Hola amigos, buen día, ¿cómo están? Nos encontramos hoy día en un nuevo viaje, estamos emprendiendo Queremos mostrarles cómo está el paso Aquí vamos a cruzar la frontera nuevamente a Perú, pero vamos a ir esta vez por Copacabana Queremos ver cómo está el paso por este lado Si están pasando en los botes, si están pasando, ¿habrá botes? No sé ¿Cómo será la cosa ahí, no? Vamos a ver qué tal está y vamos a ir a mostrarles Nos encontramos en la zona de Cementerio General De aquí salen las flotas, los buses para Copacabana, minibuses también Pueden ver, este verde es el que nos va a llevar a Copacabana Esa es la puerta de Cementerio General Y aquí están las flotas para Copacabana Esta es la flota Vamos a llegar a Tequina Aquí tenemos que bajar para cruzar en botes Estamos en Tequina, hemos bajado un rato del bus Porque el bus va a pasar en bote igual El estrecho de Tequina Y vean, en estos botes grandes va a pasar Allí pueden ver a lo lejos, está yendo un camión, ¿no? No sé si se puede ver aquí Ahí vean Ahí está yendo el camión Nosotros tenemos que ir igual en bote, pero en los botes para personas aparte, ¿no? Vamos en el mismo bote del bus Tenemos que irnos en estos botes de aquí El pasaje para cruzar en estos botes es de dos bolivianos Vamos a ir a comprar nuestro pasaje Estamos subiendo al bote Estamos subiendo al bote Subiendo al bote Están los botes para morir Estamos aquí Ahí está yendo la fruta que nos trajo Estamos alcanzando a la flota Que salió mucho antes que nosotros Este es el muelle donde vamos a bajar Ya acabamos de llegar Están las personas que están cruzando para ir nuevamente a la ciudad de La Paz Vean, el agua es cristalina, ¿no? Es largo el cruce que hemos hecho aquí Debe ser unos 10 minutos Ahí está la flota que nos trajo Recién está desembarcando igual Tenemos, miren Una placita Tenemos comedor San Pedro de Tiquila Aquí hay un Inca Ahí está desembarcando la flota que nos trajo Pueden ver Entró junto con un minibus El minibus y la flota Entraron los dos Pensé que solo iba a entrar la flota, ¿no? Esa es la flota en la que tenemos que irnos Aquí hay otra plaza, ¿no? Esta es una plaza principal, creo Vean, amigos, qué linda esta placita Tiene un mirador aquí en el medio El bus se fue a estacionar allá Tenemos que ir La vista desde este mirador, amigos, de aquí Debe ser increíble Debe ser linda Pueden ver ustedes Y allá está, ¿no? Pero la flota tal vez nos deja Así que vamos nomás Otra cosa que me parece interesante Es el camino de Quintena a Copacabana Se puede ver una parte del lago Y no es tan aburrido el camino, ¿no? El viaje Así que hay curvas Hay buena vista igual Pero que es más largo, ¿no? Son tres horas y media aproximadamente Acabamos de llegar a Copacabana Nos dejó en la plaza el 2 de febrero Es la plaza principal Aquí afuera podemos ver que venden, ¿no? Comidita, pescados Aquí hay recuerdos, souvenirs Y aquí al frente se encuentra lo que es la famosa iglesia De Copacabana Que en Semana Santa aquí se viene a pie, ¿no? Desde la ciudad de La Paz Los peregrinos caminan tres días, cuatro días Otros vienen en bicicleta Vienen aquí hasta el santuario De la Virgen de Copacabana, ¿no? Que es aquí en esta ciudad Muchos vienen a chayar A hacer sus ofrendas, ¿no? Vamos a darles un pequeño vistazo Miren, están Están chayando estos autos Hay flores Aquí se compra velas Y esta es la iglesia, ¿no? Así Esta pueden ver Esa sí la iglesia Aquí vean Es extenso, ¿no? Es grande este lugar Bueno, saliendo de la catedral Aquí estamos yendo por este lado Es una bajada Y allá a lo lejos se puede ver el lago igual Aquí vienen artesanías Todo lo que son recuerdos Los hoteles, ¿no? Miren, hotel Kotarraimi Hostal Tumi Vamos a lo que queremos averiguar es Dónde tenemos que tomar la movilidad Para irnos a La frontera Que es en Yunguyo Y ver cómo podemos pasar, ¿no? Otra cosa que es rico aquí, amigos Es la Pazancaya Como la conocemos aquí en La Paz En Perú Es el maná Es recomendado, ¿no? Aquí hemos llegado a esta plaza Y aquí sale, vienen a Casani Estos son los que te llevan A Casani De Casani A Casani Y de aquí Una vez que lleguemos a Casani ¿Cuánto es el pasaje de Casani, amigo? Cuatro bolivianos Bolivianos, ¿no? Cuatro bolivianos Y aquí tenemos que Tomar a Casani Que es cuatro bolivianos Y de Casani Vamos a Tomar un auto O un mototaxi Que nos lleve hasta Yunguyo Para poder cruzar la frontera Aquí hay Aquí hay para hacer parapente Para hacer ciclismo de montaña Camping Casa de fotográfica Paseos en botes Canotaje Tracking Paseos a caballo Es un buen sitio turístico Si ustedes quieren venir a Pasar un buen momento A relajarse Igual aquí a Copacabana Y hay sitios que te ofrecen Esos paquetes completos, ¿no? Y de aquí también sale a La Paz Si ustedes están viniendo Del lado de Casani De Yunguyo Y de aquí salen A La Paz, ¿no? Los minibuses Las flotas De aquí son las salidas A las islas, amigos Ahí está De aquí se pueden hacer Ustedes un paseo En estos botecitos Que son a pedal En estos botes de cisne También allá hay Para hacer canotaje Aquí es donde tienen que venir Si es que quieren Hacer algunas actividades De aquí también salen Los botes, ¿no? Para ir a las diferentes islas La isla del sapo La isla del sol La isla de la luna Y allá al frente Es donde te venden Las ricas truchas Que nos dijeron Que son frescas, ¿no? Porque Claro, al ser Estar en el lago Directamente Tienen que ser frescas, ¿no? Aquí están grabando Un programa de chef Vean la vista, amigos Bueno, estamos aquí Estos minibuses van a Kazani Pero está tardando en llenar Y aquí el conductor Nos dijo Vean se volvieron Toda la carrera Todo el minibus Todo el auto En estos nos vamos a ir Ahora, ¿qué ve usted aquí? Ah, es la cara Es un inca, ¿no? Claro Ya la vista, amigos Le doy 30 segunditos Para que vaya a filmar Nos hizo bajar un rato El amigo Vean, miren Esta es la cara De un inca, amigos Que está en el camino A Kazani Saliendo por el de Copacabana Está tallado, ¿no? Porque aquí nos dice Escultor Zeta Castro Zapana Está el nombre, ¿no? Escultura Entonces a seguir con el video Estamos saliendo de Copacabana Camino a Kazani Vamos a ver Qué paisaje más nos encontramos Un momento aquí Y vean, miren, amigos La vista que tenemos aquí De todo el lago Titicaca Aquí los chanchitos También están alimentándose Pero pueden ver, amigos Esta es una hermosa vista, amigos La verdad Y ahí está la bahía Miren todos los botes Allá estábamos hace un momento Allá abajo Miren, aquí tienen aeropuerto Para avionetas No lo usan No, para nada Adorno para que para trabajar Solamente es un adorno Para avionetas de 21 personas Y nos informa aquí El amigo, el conductor Que no lo usan Que solo es adorno Y ha debido costar también, ¿no? Sí, sí A la comunidad Bueno, amigos Estamos aquí en Kazani Aquí es la frontera Vamos a ver Igual están, ¿no? Si se acuerdan Como del desaguadero Estaban los conos ahí Igual están aquí los conos No se puede pasar Vamos a mostrarles Aquí se sacaba mi Lo que es el salvo, ¿no? Para poder entrar Al otro país Que es Perú Pero no se puede pasar, amigos Ahí está Oficina regional Migración Kazani Pueden ver Y eso es aquí adentro Pero no se puede pasar Así que Vamos a ir por el camino Que nos indicó El amigo El chofer que nos trajo Ahora, miren Hemos ido Hacia allá A lo que es Migración Kazani Y tenemos que entrarnos Por este caminito De aquí del costado Vamos a cruzar Este cerrito Para poder cruzar La frontera Y justo de ahí Están viniendo Igual personas Vean No sé si pueden ver Ahí arriba Están viniendo Nosotros vamos A subir esto Y cruzar Como la frontera Está cerrada Tendremos que subir Por aquí Buenas amigos Están controlando Disculpe Están controlando Hay policía Salud Sí Gracias Gracias Bueno Es que vamos a encontrarnos Con una pareja De amigos peruanos Que por el acento Bueno Por el acento No pienso que son peruanos Nos dicen que Está normal El camino Que no están controlando Porque a veces Suele haber Contra el policial Igual aquí Siempre es bueno Preguntar Me cansé Amigos La verdad Es cansador Aparte que Estamos a una buena Altura Sí son las Subiditas Cansadoras Estamos pasando Amigos Y ya dice Bienvenidos a Perú ¿Pueden ver? Ya pasamos esto Y ya estamos en Perú Este sendero Este caminito Está cerrado Todo Vean Todo está cerrado Ahí Así que vamos a pasar Y así amigos Estamos pasando Por este sendero Vean Solo sigan ustedes Este camino Hay otro camino Que es por Por los costados Un poquito más Hay que caminar más Pero ahorita Nos dijeron Que podemos pasar Por aquí Vean Ahí dice Bienvenido a Perú Ahí dice Bienvenido a Perú Esa es migración Perú Amigos Sí Ya estamos En Perú Ya hemos cruzado La frontera Como pueden ver Es muy distinto A lo que hicimos En el lado De Sabadero Que teníamos Que cruzar En bote Siempre con cuidado Siempre con Pregunten Esperen Que alguien venga Y les diga Está tranquilo Pasen nomás No está molestando A nadie No estamos Incentivando A que ustedes Pasen Pero es un video Más documental De cómo se está Pasando esto Para que podamos Ver de aquí A un tiempo Cómo era el paso Cuando ya no haya Cuando no haya El virus Para que podamos Ver cómo es Que se estaba Pasando por aquí Miren si ustedes Se dan la vuelta Por esta carretera Es por allá Atrás así Todo una vuelta Nosotros hemos visto Que no había control Por eso nos vinimos Por este lado Bueno amigos Ya estamos aquí En el lado peruano Vamos a ir aquí Hay motos Que nos tienen Que llevar Hasta Yunguyo Hay motos Que nos tienen Que llevar A Yunguyo Bueno Una de estas motos Nos va a llevar Hasta Yunguyo Iré ahí Tomaré el auto Para irnos Hasta Puno Vamos a hacer Un viaje sorpresa Amigos Ya hemos tomado Una moto Que nos está Llevando Hasta Yunguyo El pasaje Es un solo Hasta Yunguyo Por persona Esa es la entrada De Yunguyo Amigos Amigos Ya nos damos cuenta Que estamos en Perú Cuando vemos Cuando vemos La bandera De Perú Ahí En la catedral Y también Estamos en La plaza de armas La plaza principal De Yunguyo Como yo les había dicho En alguno de otros videos Cada ciudad de Perú Cada pueblo de Perú Siempre tú llegas Y tiene su plaza de armas ¿No? Que es la plaza principal Y donde nos falta Y donde nos falta El cevichito ¿No amigos? Cevichito Carretilleros Aunque no es un Carretillero Pero está ahí ¿No? Hasta aquí El video del día de hoy Que es Cómo cruzar la frontera Entre Perú y Bolivia Por el lado de Copacabana Yunguyo Bueno amigos No queremos incentivar A que hagan esto ¿No? Pero Siempre tenemos emergencias Queremos visitar a un familiar Y no tenemos las posibilidades De viajar en vuelo Y es por eso Que les muestro esto ¿No? Ustedes vean Cómo es Los riesgos Que hay también Y esperemos Que les guste el video No olviden suscribirse Dejar su like Compartir este video Nos vemos en un siguiente video Amigos Guanesis